¿Cómo están? Muy buenos días, como ya usted puede apreciar, estamos acá en el centro integral del adulto mayor, lugar que se ha transformado por varios meses ya en el vacunatorio central de la comuna de Los Sauces, y lugar donde también cada cierto tiempo se realizan operativos de búsqueda activa, ¿cierto?, y toma de PCR gratuito. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablar con el director de salud, don Cristian Gómez, a quien lo tenemos acá. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Agradecido nuevamente del canal de poder dar esta información a la comunidad y poder de alguna manera transportar todo esto, estas solicitudes, estas inquietudes y algunas gestiones que estamos realizando en salud en la comuna. Bueno, coméntenos, hace un mes atrás puede haber sido cierto que tuvimos acá el móvil para tomas de PCR. ¿Eso es lo que va a ocurrir mañana? ¿En qué horario y quiénes pueden asistir? Bueno, la verdad que no es primera vez que viene esta toma de PCR móvil, que es gestión que se realiza en conjunto con la Ceremi, en el cual ya en otra oportunidad que ha venido hemos tenido una muy buena respuesta. La última vez que vino, vino bastante gente joven también, ¿ya? Ahora hace poquito hubo un proceso eleccionario, por lo tanto también es una posibilidad de poder testearse las personas que pudieran tener alguna duda, algún síntoma respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, es una gestión que se realiza en favor de cuidarnos entre todos, de poder tener la toma de un PCR para verificar si realmente tenemos este bichito que nos tiene tan mal con esta pandemia ya, para poder ver si es que tenemos COVID y no lo sabemos, porque es una situación que tenemos que protegernos entre todos. Perfecto, entonces mañana va a estar este móvil acá, ¿desde las 10 y media de la mañana, cierto? ¿Hasta qué horario? Bueno, estaría mañana desde las 10.30 hasta agotar stock, tenemos 75 cupos de PCR y obviamente que hasta que se agote stock podríamos estar con el móvil acá. Está dispuesto por el día, pero obviamente que una vez completados los cupos, se tendría que retirar. Ahora, este PCR, el resultado, lo bueno que tiene es que va a estar rápido, está dentro de las 24 horas, por lo tanto es una gestión en favor de la gente, es gratuito, yo hago el llamado a las personas que quieran testearse, no es un procedimiento doloroso, al contrario, es un procedimiento simple en el cual podemos protegernos entre todos, así que si yo tengo algún síntoma respiratorio, si sospecho de algún riesgo que tuve o de alguna actitud de riesgo, está la posibilidad acá de poder testearse de manera gratuita, sin mayor explicación ni ninguna justificación alguna y tenemos 75 cupos para la comunidad que quiera el día de mañana testearse. ¿Qué pasa si no tengo ningún síntoma mañana? ¿Puedo venir igual? Ningún problema, es gratuito, es voluntario y es para todo el que quiera acercarse a testearse, no hay necesidad de tener síntomas, sino que simplemente está el cupo disponible para hacer el testeo acá, le recordamos que también a la gente que muchas veces uno puede estar asintomático y puede estar transportando el virus sin saberlo y contagiar incluso a las personas que más queremos, por lo tanto no es necesario tener síntomas, sino que si uno solamente quiere testearse, uno viene acá y se inscribe y lo realizamos desde las 10.30 acá en el Centro Integral del Adulto Mayor de la Comuna de los Sauces, al ladito del CESFAM va a estar el carrito instalado acá con personal de la CEREMI y también con apoyo nuestro de salud acá de la comuna para poder testear a las personas que quieran acercarse. Bueno, ya lo sabe, tal como lo acaba de decir el director del CESFAM, entonces mañana aquí precisamente en este lugar, en el Centro Integral, va a estar ubicado entonces este móvil que lo envía la CEREMI de salud, director. Sí, correcto, en coordinación con nosotros, son gestiones que van a favor de la salud de la comuna y que invitamos a todos que vengan porque así nos cuidamos entre todos, la CEREMI, nosotros, el Servicio de Salud también, estamos en la misma sintonía de poder cuidarnos entre todos, entre medio de esta pandemia que no tiene tan mal a todos. Y ojo que las cifras igual están aumentando en la comuna, por lo mismo, insisto, a veces podemos portar el virus sin saberlo, así que las cifras están aumentando y si en el centro hay una posibilidad expedita, gratuita y que no requiere mayor información solamente de testearse y el resultado va a estar dentro de las 24 horas. Eso es lo que está aquí, acá el reporte, estamos en vivo, son las 12 con 4, los AUCES del día de hoy no registran casos nuevos, sin embargo tiene 37 casos activos. ¿Cómo se vislumbra, director? Pensábamos que esta semana ya podíamos salir de cuarentena, ¿está difícil o no? Yo lo veo difícil porque obviamente que esas son las cifras que están publicadas, pero nosotros estamos haciendo una trazabilidad con un equipo muy comprometido y en el cual estamos haciendo despliegue en paralelo a lo que hace la CEREMI. Me explico, o sea que la CEREMI hace su seguimiento por protocolo como corresponde, pero aparte de eso nosotros a nivel local también hacemos trazabilidad con el equipo COVID y bueno, las cifras van aumentando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la publicación obviamente que va saliendo con cifras que son de días anteriores, pero obviamente que uno como está trabajando en esto sabe que esto va aumentando y por lo tanto vamos a tener que ir viendo cómo se habla. Oficialmente, ¿cuántos casos tendríamos? Si aquí aparecen 37. Bueno, no me quiero comprometer con una cifra específica, pero es más que eso. Es más que eso, entonces va la cifra en aumento. Y al ir en aumento significa que corremos riesgo de seguir en cuarentena. Eso va a depender obviamente de la determinación de la CEREMI porque no nos corresponde ni nos compete a nosotros ver en qué fase vamos. Pero sí puedo decir que las cifras van aumentando y que por lo tanto no tenemos que bajar la guardia y una manera justamente de prevenir los contagios es también testeándonos si es que tenemos el virus y no lo sabemos, ya cuidándonos obviamente en los centros comerciales, en las juntas familiares, en situaciones de riesgo que para nosotros son algún foco de contagio, que en la comuna acá por lo menos no se da tanto el tema de la fiesta clandestina o otro tipo de cosas, ya. Si lo que acá más se da es la junta familiar y que muchas veces la gente no quiere testearse, rechaza el testeo y esa situación expone a los que más queremos porque podemos tener el virus sin saberlo. Así que las cifras van en aumento, eso es lo que le puedo adelantar por ahora y tenemos que cuidarnos y una acción es la de mañana a las 10.30 poder testearnos de manera gratuita. Brevemente, ¿cómo está el proceso de vacunación? Bueno, la vacunación aumentó bastante en el tema de la parte joven, ya, de 20 añera por decirlo así, y aumentó bastante con el tema del paso de movilidad, eso hay que decirlo, ya. Pero ahora también ha tenido una meseta en el cual se ha calmado un poco, no está aquí repleto el lugar, la gente sigue llegando, pero no está repleto como para otras comunas que hay fila y fila y horas de espera, entendiendo que es un proceso que se puede esperar de que se demore, pero acá ha sido bien expedito en la comuna, así que también la gente que no se ha vacunado, los invito también que se acerque, porque así también vamos subiendo el porcentaje de vacunación para poder llegar a un porcentaje considerable, al menos a nivel comunal, y hasta a nivel país para poder terminar este comunal. ¿Cómo se determina qué vacuna administrará a la persona que llega entre la Pfizer y la Sinovac? Bueno, el gobierno a nivel periódico va dando las indicaciones según, primero, el insumo que tenemos a nivel del país, ya, hay que entender que también hay insumos de vacunas, y que hay que ir dosificando de acuerdo a lo que cada país maneja, ya, a nivel local obviamente se va repartiendo por parte de la coordinación central, y acá en la comuna al menos tenemos nosotros distintas marcas de vacunas, y que se publica a nivel nacional, por lo tanto, acá la persona que venga y que tenga las características de grupo de riesgo, o las condiciones que han nombrado, digamos, desde la Seremi, nosotros vamos a vacunar con la vacuna que corresponda según protocolo, y eso tiene que tenerlo claro, nosotros no nos saltamos ningún protocolo, todo se está haciendo en base a los protocolos vigentes, y en base a lo que indica el nivel central, por lo tanto, nosotros no estamos haciéndolo distinto a otras comunas, sí, estamos más expeditos porque tenemos una mayor cercanía con la gente, porque esa es la ventaja de una comuna más pequeña versus una grande, ¿no es cierto?, pero claramente nosotros vamos a respetar cada protocolo vigente, y cada cambio que se haga en los protocolos también lo vamos a respetar, y de eso doy fe que se han respetado todos los protocolos vigentes. Ok, muchas gracias, director, por esta completa información. Muchas gracias a ustedes, y nuevamente reforzar a la comunidad, mañana a 10.30 se integrará el PCR móvil para todo el que quiera testearse, sin mayor requisito, venga a testearse, y es una medida de protección también a nivel local. Muchas gracias. Con la cámara, José Ancamilla, nos vamos a acercar un poco más acá, tenemos 10 grados en estos minutos, una fría mañana, podemos ver que acá, tal como lo habíamos comentado en móviles anteriores, está funcionando también lo que es la obtención del pase de movilidad, vemos gente, cierto, sobre todo, adultos mayores que llegan a obtener su pase de movilidad, y también al interior podemos ver también el sistema de vacunación, vamos a observar entonces cómo está funcionando. Hola, ¿cómo estás?, buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Viene a vacunarse, a sacar el pase? No te escucho bien, mi hijo. ¿Viene a vacunarse o a sacar el pase? Vengo a sacar el... ¿El pase de movilidad? Sí. Ah, por esta puerta, entonces, a ver, dice tres personas máximo, vamos a ver si podemos ingresar y tomar, ahí podemos ver la cámara, entonces, cómo está funcionando, entonces, el pase de movilidad, vemos entonces que principalmente gente de adulto mayor llega, y acá está el sistema de vacunación, como lo hemos observado, cierto, en todos nuestros despachos, y tal como lo dice el director, no hay mucha gente, cierto, que venga a... que viene a vacunarse, sin embargo, la invitación está hecha para los que les corresponde, cierto, su edad esta semana, y aquellos rezagados también pueden venir acá hasta el centro integral del adulto mayor. Son dos cosas que se están realizando acá, entonces, el tema de la vacunación y el pase de movilidad, algo que ya está funcionando hace dos semanas acá en el centro integral, recordemos que ya le habíamos dicho anteriormente, si usted quiere sacar el pase de movilidad, tiene que tener la clave única, la clave única se saca primero en el registro civil, si usted no tiene un correo electrónico, nosotros le recomendamos que vaya primero a la biblioteca, en la biblioteca municipal le van a crear el correo electrónico, posteriormente usted con ese correo electrónico puede ir al registro civil, le van a dar la clave única y ahí recién se puede acercar acá, ¿por qué? porque ha comenzado todo al revés, entonces las personas tienen que hacer doble fila, una fila acá, otra fila en el registro civil y después termina en la biblioteca, entonces nosotros le recomendamos, si usted todavía no tiene su pase de movilidad, no tiene clave única, no tiene correo electrónico, vaya primero a la biblioteca municipal, después al registro civil y luego termina acá ya y no va a tener que hacer doble fila. Muy bien, con esta información en terreno nosotros terminamos, mañana vamos a estar nuevamente invitando a la gente que venga acá a tomarse el PCR de forma gratuita a partir de las 10.30 de la mañana aquí en el Centro Integral del Adulto Mayor. En la cámara, Josué Encamilla, Claudio Rojas para Canal 8.